Lucian Colareza Mi guitarra cantará con todo el sentimiento Y mi voz será tu abrigo al despertar Tú eres mi felicidad y no puedo imaginar Una vida sin tus besos Solo tú puedes llenar este corazón siliento Como el agua en el desierto Tanto amor, tú me das tanto amor Necesito verte todo el tiempo Tanto amor, tú me das tanto amor Quiero darte todo lo que siento No soy nada si no estás, acércate un momento Tengo ganas de besarte una vez más Ya no puedo controlar esto que llevo dentro Junto a ti quiero pasar la eternidad Tú eres mi felicidad y no puedo imaginar Una vida sin tus besos Solo tú puedes llenar este corazón sediento Como el agua en el desierto Tanto amor, tú me das tanto amor Tanto amor, necesito verte todo el tiempo Tanto amor, tú me das tanto amor Quiero darte todo lo que siento Hace tanto tiempo que esperaba tú llegar Desde que te vi supe que me iba a enamorar De mi corazón no te podrás escapar Cuando estoy contigo ya no sé disimular Cuando yo te miro, con ti yo respiro Tú eres la razón por la que siempre suspiro Yo quiero enamorarte y besarte mujer Para toda la vida voy a respetar tu piel Tanto amor, tú me das tanto amor Tanto amor, necesito verte todo el tiempo Tanto amor, tú me das tanto amor Tanto amor, quiero darte todo lo que siento Quiero darte todo lo que siento Quiero darte todo lo que siento Me das tanto amor que no sé Cómo puedo darte lo que tú me das Tanto amor, tú me das tanto amor 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 Gracias.